El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, genera y transfiere tecnologías limpias adaptadas al cambio climático. A la fecha son 20 años de experiencia acumulada que posicionan al INTA como una institución líder en el campo de la investigación agropecuaria, una institución nicaragüense de referencia internacional con personal especializado. Oficinas de innovación y transferencia tecnológica a lo largo y ancho del país con un enfoque agroecológico en donde hombres y mujeres trabajan juntos por el desarrollo de sus familias, de sus comunidades y del país entero. INTA, una institución de calidad equipada con laboratorios especializados en la investigación agropecuaria. Este año 2014, Nicaragua recibe con alegría la reunión anual número 59 del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales, conocido por sus siglas como PCCMCA. El PCCMCA fue fundado en el año 1954 como iniciativa de países latinoamericanos interesados en desarrollar un programa cooperativo que contribuye a mejorar la calidad y producción del maíz en América Central. Después de 59 años, el PCCMCA se ha convertido en el foro regional más importante de Mesoamérica y el Caribe para discutir temas agropecuarios. Este año, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, tienen el honor de ser anfitriones de la reunión 59 del PCCMCA, en el que se darán cita invitados e invitadas de Mesoamérica y el Caribe, para discutir los avances y nuevos retos que la región enfrenta en la escena agropecuaria.